Hola, ¿qué tal? Yo soy Gustavo Rodríguez Alonso, soy doctor en ciencias y actualmente soy investigador y docente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Mi área de especialidad es la bioquímica y biología molecular de plantas. El día de hoy abordaremos el mini documental Abril y la isla del tiburón ballena. Este documental nos transporta hasta la isla de Jodbosch en la península de Yucatán y nos muestra dos panoramas interesantes acerca de nuestra interacción con el ambiente, cómo protegemos a las áreas naturales protegidas y cómo nuestra presencia impacta sobre ellas positiva o negativamente. Esta isla representa un refugio natural para muchas especies de aves, de moluscos, de peces, también de algunos reptiles y de otro tipo de flora y pavo. Esta isla ha sido visitada por mucha gente amante de la naturaleza en búsqueda de paz, de tranquilidad y también para estar en contacto con especies de animales y especies de plantas en condiciones naturales. Sin embargo, nuestra presencia como turistas o como habitantes en la isla ha impactado negativamente al desarrollo de estos ecosistemas. La demanda de turistas, por ejemplo, ha conducido a una mayor ocupación hotelera y al desarrollo inmobiliario y a las ofertas turísticas que finalmente interrumpen los ciclos naturales de ayudación y de desarrollo de distintas especies. En el documental podemos escuchar de voz de distintos habitantes cuáles han sido los impactos del crecimiento urbano en esta isla paradisíaca. Pero estos problemas no son exclusivos de la isla de Holbox. De hecho, tu entorno, si tú volteas a ver, vas a encontrar también cómo nuestra densidad urbana y nuestra densidad poblacional han estado consumiendo espacios designados antes para la reproducción de distintas especies, tanto de plantas como de animales. El documental también presenta algunas alternativas interesantes sobre cómo las acciones individuales pueden impactar globalmente a los ecosistemas. Por ejemplo, nos mencionan que la demanda turística ha ocasionado un aumento en la basura y en el transporte. Esto también lo puedes observar en tu localidad y te puedes preguntar algunas cosas sobre tu interacción con el ambiente que te va. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace mi ciudad con los desechos sólidos que yo genero? ¿Se van a un centro de reciclaje o se mandan a un tirado de vacío en la tierra? Con estas preguntas que nos ayudan a confrontar nuestros propios hábitos, podemos empezar a modificar nuestros hábitos y a implementar algunas acciones a nivel local que tienen un impacto positivo sobre nuestro ambiente. Finalmente, si tú visitas un espacio natural o un área natural protegida, recuerda que tienes la posibilidad de hacer un impacto irreversible o de aprender de la naturaleza. Esa decisión es tuya. La manera más fácil de aprender a conservar la naturaleza y las distintas especies que cohabitan con nosotros en nuestra localidad es aprender de ellas. Observa las aves que hay a tu alrededor, los distintos mamíferos, los reptiles, las distintas especies de peces y de anfibios que pueden estar cerca de ti. Aprende de ellos en internet. Te vas a dar cuenta de que la existencia que nosotros tenemos puede ser en armonía con todas estas especies que estaban antes de que nosotros llegáramos a habitar el planeta. Mi nombre es Gustavo Rodríguez y me puedes encontrar en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desde aquí te invito a que sigas disfrutando las películas que Cinema Planeta tiene para ti y que recuerdes que el planeta es nuestra mejor película y tú uno de los principales protagonistas. Hasta pronto.